En encuentro con la historia, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, acompañado por José Ramón Montiagudo Ruiz, primer secretario del partido en la provincia, y Beatriz Johnson Urrutia, gobernadora de la ciudad, además el coronel de la Reserva de las FARC, Beto Vázquez y autoridades locales rindieron homenaje a la heroína Bill Mespin en el complejo histórico segundo frente oriental Fran País en Santiago de Cuba. En recorrido por el pedestal de la historia, especialistas del mausoleo explicaron la composición y fundación de este sitio, donde descansan los héroes y mártires del frente guerrillero y personalidades de la cultura. Posteriormente, Valdés Mesa visitó la granja reproductora de Faisán, que cuenta con una hectárea destinada a la siembra de cultivos varios y otra al objeto social. Como parte del intercambio con directivos y trabajadores de la granja avícola, el dirigente cubano constató la variedad de gallinas de guineas reproductoras con más de 700 y 856 faizanes. En tal sentido, Mesa puntualizó la necesidad de rehabilitar la instalación y las máquinas incubadoras, además de sembrar plantas proteicas para la alimentación animal. Trabajar en poste a que la empresa estatal socialista sea más eficiente fue otra de las indicaciones emitidas en la finca El Palmar de la UEB Pecuaria Empresa Agroforestal Sierra Centracristal. Valdés Mesa visualizó la cría de cerdo de caposcura, codorníes, conejos, en este caso con más de 60 reproductores. También enfatizó en el papel que juega el municipio en la diversificación, encadenamientos productivos con las industrias con el fin de incrementar la producción y comercialización de alimentos para el pueblo. Durante el periplo, el vicepresidente de la República de Cuba visitó la finca número 4 de la Unidad Empresarial de Base de Los Reinaldos. Allí comprobó las potencialidades para desarrollar la ganadería, el buen rendimiento de los cultivos varios y el aprovechamiento de los intercalamientos. Héctor Luis Batista, director general de la Unidad Empresarial de Base, explicó que se trabaja en la multiplicación de semillas y la preparación de las tierras para continuar la siembra. También se refirió a que la finca tiene el compromiso de abastecer los mercados en la ciudad cabecera y aportar a las ferias agropecuarias. Parada perenne y de obligada visita fue el monumento nacional al mayor general José Maceo Grajales, ubicada en la comunidad en transformación Loma del Gato. En esta ocasión la lluvia no impidió el tributo al León de Oriente por parte del dirigente cubano. Como cierre del recorrido, el dirigente llegó hasta la bodega de añejamiento más antigua de Cuba, la nave Don Pancho. Perteneciente a la corporación Cubarrón S.A., los maestros roneros y el consejo de dirección expusieron las potencialidades, patrimonio, historia y fortaleza que distinguen a la cuna del ron ligero. Próximo a cumplirse en años, en septiembre, Valdez Mesa se interesó por la producción comercialización de este renglón exportable. Además, hizo énfasis acerca del aprovechamiento de los derivados de la caña de azúcar, válido en el proceso productivo para la diversificación del ron. También exhortó a cumplir con los planes económicos previstos que contribuyen al desarrollo del país. Desde Santiago de Cuba, Emilio Urquiza y Daylin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.